Hola a todos y bienvenidos a ver el tamaño versus un Kikon Megalión Minilandia. Hoy del 1.5 al 1.8. Vamos a empezar. Importante, primero hay que coger todas las minilandias. Dejar que los minilandios vayan cogiendo los items. Luego los martillos. Será la única manera para matar al Shai-Gai. Y un nivel superado en menos de 20 segundos. 3.4266.000 hacen que superemos los 14.100 objetivos y ganemos el torneo. Y con 5 fichas ya tenemos derecho al primer nivel extra. En esto ya hay que mover la cámara. Para ello usad la cruceta de vuestra Nintendo DS. Que cojan todos los trozos. Y lo colocamos aquí. Hacemos que los minilandios suban las escaleras. Y hacemos colocar este bloque aquí. No lo quitéis. Os tendréis que subir la escalera y perderéis tiempo. Una vez todo esto, el primer minimario llega, llega el segundo minimario y el último. Y así el segundo nivel de hoy queda superado. Y otro trofeo nuevo. Vamos al 1.7. Este además tiene un circunstón. Dos lanzadas por los aires. Colocamos 5 bloques aquí y 4 aquí. Ahora los minimarios pueden superar estas dos cumbres con los dos cientos tonos. Cogemos todo y llegamos a la cometa con los dos minimarios casi seguidos. Y ahora vamos a ver si superamos los 15.300. 4.500, 5.560, 6.000, 15.660. Y el último nivel es diferente. Es un nivel de llave. Llave es con Mario vs. Punky con los 1.000 parches en la radio. El objetivo es que primero llegue el minimario con llave. Ya que es el único que puede abrir el lado. Y comencemos. Colocamos el post. 5.000 para que suban. Y una vez lleguen arriba, no antes. Hacemos esta pila de 7. Colocamos 6 aquí y 3 aquí. Que cojan todas las monedas. Y ahora... Que cojan la ficha y vamos a la meta. El primer minimario la abre y el segundo entra. Y así hemos llegado hoy al 1.8. 14.600 objetivos y aquí 15.020 y un trozo más. Bueno, en el próximo episodio el nivel estará 1. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.